¿Todavía están preparados para recibir los resultados? ¡Bien mañana! ¡Bien mañana! ¡Bien mañana! Muy indispensable el saber hablar en público Y todo esto lo enseñamos los sábados de 10 a 2 Total, muchas gracias Chicos, ¿están listos? ¿Todo bien, no? Tan listo, tan listo Este grupo musical siempre me hace hablar No es que no me guste La verdad me encanta estar hablando aquí ¿A ustedes les gusta que esté hablando? ¿Les guste ir como presentadora o no? ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, no estoy animados! ¡Como que yo estoy comandando! ¡Ya, ya animo! ¿Verdad? Pues no te podría decir otra cosa ¡La mozoye! ¡La mozoye! ¡La mozoye! ¿Te llama? ¡Cámbiale! ¡La mozoye! ¡Cámbiale! ¡Cámbiale! ¡La sobrina! ¿Que ya nos escucha? ¡Sí! ¡La mozoye! ¿Que soy la sobrina? ¡La mozoye! ¡Ah! Ya no sé, ya ni qué raro estoy escuchando Bueno, creo que ya que están listos estos chicos ¿Ya verdad? Como que nos falta una... Una voz Alguien, una voz Para que no se sienten, una buena No sé dónde estén Así es Déjame, ahorita la busco Bueno, por mi menos Recibamos con fuerte, pero fuerte ¡Déjame los aplausos del Grupo Musical Mercy! ¡Aaah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bueno, bueno! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó! ¿Dónde está bien? ¡Ahhh! 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 ¡Es que nada por allá! ¡Estoy visitando a los concursales! ¡Me imagino! ¡Oye! ¡Qué bueno! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Me gustaron bastante! ¡No importa por qué! ¡No voy a ganar! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ni siquiera cantaste! ¡Ni siquiera cantaste! ¡No pasé! ¡Qué triste! ¿Ya están listos? Esta siguiente canción es Ceres de Cafeta Cuba Cuando despierto lo primero soy ... Y el tratamiento más oscuro también Dime lo que hago es que me tienes Lo que hago es mi vida Y el tratamiento más bien 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 ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que lo siento Es que sin pie soy muerto Más que no es que el mundo es obedecer Y el tratamiento más bien Que con patrocinadores Toda la gente prometió cuando se pierde Mi salvación, mi esperanza y mi fe Más que no es que el mundo es obedecer Y el tratamiento más bien Más que no es que el tratamiento más bien Más amanezco en este mundo es obedecer No es que el tratamiento más bien Más amanezco en este mundo es obedecer ¡Gracias! Y bueno, esta canción fue para que se relajaran un poquito, pero la siguiente canción es para que se pongan a bailar, a ver un poco el ritmo, emociones. ¡Gracias! 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 Cómo me duele el olvido, cómo duele el corazón, cómo me duele el estar vivo y tenerte ahogado, amor. Corazón espinado, corazón espinado, corazón espinado. Corazón espinado, corazón espinado. Corazón espinado, corazón espinado. Corazón espinado, corazón espinado. ¡Gracias! 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 También me alcancé, también pido aplausos para el tecladista Yarez Fuertes los aplausos también para él ¡Gracias por el teclado! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¿Bueno, bueno, bueno? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!